Este es un pequeño vídeo que va a acompañar a la campaña. Y, bueno, pues comentar que los precios de los carnets van a ser los mismos del año pasado. Se ha cambiado algún precio, pero por ajustar, porque queríamos que era más justo, pero vamos, son diferencias inapreciables. Y los precios son los mismos que las tarifas del año anterior. Lo que sí es, habrá un 10% de descuento por pronto pago hasta el 23 de julio. El que retire el carné antes del 23 de julio tendrá el descuento del 10%. Si quiero hacer hincapié en que el precio del año pasado es el de la tarifa, no el que pone en el carné. Que es que el año pasado tuvimos unos cuantos problemas con ese tema. En los carnets viene el precio, en el carné viene el precio aquí, y los descuentos son sobre la tarifa, no sobre el precio que pagó el señor. Porque igual ya estaban aplicados los descuentos que tuvo el año anterior. Las categorías se mantienen, la de peque, infantil, juvenil, joven, adulto y jubilado. Y los descuentos también permanecen, el de antigüedad y por ser accionista. El de antigüedad va entre el 15 y el 35%, dependiendo de los años de antigüedad. Y los de accionista entre el 20, o sea, 20 euros, 30 euros o 60 euros. Depende de la cantidad de acciones que compró, exactamente igual que el año anterior. Y el carné, ¿qué incluye? Pues aparte de los 19 partidos de temporada, va a incluir también la Copa del Rey. Y los partidos de pretemporada, sobre todo, vamos, uno que se va a celebrar en el Sardinero, que es el Memorial Manolo Preciado. Que se disputará el día 30 de julio con el Sporting y el Alavés. Entonces, ese partido, el que ya haya sacado el carné de abonado, también entrará gratis. Por supuesto, también se podrá asistir a todos los partidos de los filiales, todos los partidos de la Albericia, del Racing B, juveniles y demás. Con el carné, además, se tendrá un 10% de descuento en la tienda. Todos los productos Hummel tendrán un 10%. Y en las entradas del playoff tendrá un mínimo de un 50%. Si en su día se decide aplicar otro descuento mayor, como fue el de este año, pues se aplicará. Pero vamos, que mínimo será un 50% sobre la tarifa. Todos estos datos de la campaña vendrán en una página web que se ha creado, que se llama abonatoenergia.com. Ahí viene todo el listado de precios, todas las categorías de descuentos y demás. El horario de taquillas, sobre todo este fin de semana, el sábado se abrirá de 10 a 2 y de 4 a 7. Y el domingo de 9 y media a 1 y media. Será de 10 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes. Y los sábados de 10 a 2. Ese será el horario de taquillas. Esperamos que sea un éxito la venta de abonos, que lo necesitamos, necesitamos energía, más que nunca. Y esperamos que la ilusión de todos nos haga realizar un buen año. Muy buenas tardes, bienvenidos a los campos de Spock. Esta temporada volvemos con energía renovada. Racingista, trae tu energía al campo y haz lo posible. No esperes más y compra ya todo. Cuantos más seamos, más energía asumida. ¡Ja, Ja, Ja! ¡Ja, Ja! ¡Gracias!